Desde Aburrillo, Texas ¿Quién anda, Aburrillos? 1970 1970 1977 No me digas no, dime lo que sientes Canción Me encanta, esta canción me encanta ¿Quién anda, Aburrillos? Como pueden ver, ahorita estoy grabando Un video para Hoy, ya sé Todo último momento, ya saben, Morrillos Ya me conocen, pero voy a hacer Un maquillaje y un peinado Para año nuevo Chequen mi outfit de hoy Ay, el embestidito tiene la niña Wow, wow, BAM Pans y pantuflas, es que sé Un fríazo, Morrillos, aquí En serio, estos apartamentos están Pero súper, súper, súper fríos Así que En cuanto me levanto Me baño Salgo congelada Pero congeladísima De Del baño Y me pongo Mi bata Pero abajo pues No tengo nada Entonces pongo mis Pants Mis calcetines Mis pantuflas Y ya estoy así Dembalando Maquillándome Pero Sí, lo bueno es que ya Después de un ratito Como que se calienta más Pero Sí, mi baby ahorita fue Por algo de comer No me acuerdo qué dijo Creo que dijo sushi Y sí, ahorita ya me voy a poner A hacer un maquillaje Ay, gracias ¿Puedes esperarme, baby? ¿Te dije? ¿Qué trajiste? ¿Lo mismo? ¿Pero sin crema? No No había sushi, baby ¿No? ¿Estaba cerrado ya? ¿No estuviste cerrados Y por todo el día Tomás Unas horas Pero no estaba abierto Y llegué como a las 2.10 ¿Es temprano? ¿Está qué tal esa? Uuuu Papá ¿Así te gusta? Es otro lugar ¿Es otro lugar? Ay, pero se ve bien rico Sí, está buena la carne esa ¿Sí? Les quiero enseñar algo Súper chingón, morridos Que nos salió en el vlog de Navidad Pero Les tengo que enseñar Es un regalo de mi papá Y mi mamá Para nosotros Y aquí está ¡Bam! Chequen nomás, morridos Nos regalaron un surround sound Que viene con Pues esta parte de aquí La bocinita Y esta Que me imagino que es el base La verdad no sé, morridos La verdad no No sé porque es la primera vez Que he tenido algo así Y sí, como Pris está ahorita Trabajando en su video Ya casi termina Está editando el 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 Está editando su video ahorita Ya lo he terminado de grabar Y mientras que haga eso Bueno, y dar morridos Lo vamos a sacar de la caja Lo vamos a conectar Y lo vamos a Pues vamos a ver Qué tan chingón se escucha No sé Va a estar bien curada, morridos Para ver los partidos del Barça Los de los Cholos Y para las peleas de UFC Y Vox No sé Estoy súper emocionado Así que A ma y a pa Muchas gracias De parte de los dos Nos encantó Y sí Hay que conectarlo, morridos Ya terminé Con Mi video Pues de grabarlo Grabé ya todo El maquillaje El peinado Intro Outro O pues les falta grabar Este El voiceover Pero Este ahorita lo voy a escribir Y ando súper ronca No sé por qué Escuché chistos Ando súper ronca No sé por qué Pero sí, y ando bien ronca No sé No sé Qué está pasando Por eso estoy editando Morridos Ya casi acabo Como les dije Ahorita voy a escribir Mi voiceover Y Después lo grabo Y Después lo edito Pues no Me falta mucho Entonces creo Pero Hay que decir Que ya casi acabo Para sentirme un poquito mejor Pero Este es mi peinado Ya estoy un poquito Despeinada Y el maquillaje Ya estoy un poquito Brillosa también Porque Pues Así estoy yo Me despeino Y me pongo bien Brillosa Cuando tengo calor Me canso Y sí Pero Esperemos que termine Como en una horita y media Eso espero Esa es mi meta Ya lo terminé de conectar Morridos Por fin No esperaba Pero duré un buen rato Y vamos a escuchar A mi bebé ¿Terminaste baby? ¿Ya mero 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 mero? Ya mero 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 Carpintero Carpintero Pachanero Ven ¿Ya? Para que escuches Pues ya lo conecté ¿Ya? ¿Lo viste a poner? Sí Oh si no estoy tan wey A ver Te detelo Va a comer Take me Ay Cuchillera Cuchillera ¿Un poquito? Le digo que debe como una hora No manches A ver Se ve bien cool Y te tengo música puesta Así que Au Uy no manches Estaba sintiendo los pies ¿Por qué? Poquita No lo voy a subir todo Escucha bien suave Ay no lo sé mucho ¿Hay un interno? Sí Ay Ay poquita Me cocina mi Ya sé Y ahorita estaba viendo boxeo Se le tome un poquito Y también se escucha curada ¿Sí? Pero a mí me la pone esta ¿Te lo pongo? Es que Es que Tomo un poquito más tiempo Me la saco Esa es la La tele nomás ¿Qué es? Esa es la tele O sea No se han entrado conmigo Es que le digan lo demás Que tenemos algo así De ese tren Y pues la verdad No lo enseñan Eso lo dirán Eso es con eso Y ahorita lo voy a parar Porque se echa la tele Ay no manches Qué diferencia Siento que estoy ahí Ya en el ring Ya está casi todo hasta arriba No manches Escucha súper bonito Te iba a morder la nariz Oh my god Me encantó Está ahí chavis Ya sé Está, está, está No puedo Escucha bien chingar Escucha súper bonito Para ver los partidos De xolos Películas También películas Sí, lo que te acabo de decir Pero me ignoraste Estaba muy contento Ay pero thank you Carlos, Esme Me encantó Pues nos encantó Más bien ¿Verdad baby? Sí Ya les dije thank you ¿Sí? Pero lo más que lo pudiste poner Lo pusiste Lo pudiste Que estaba la verdad Nerviosa por eso Yo dije Yo no voy a saber Pelón, quién sabe Yo no quiero ver Cómo se escucha Con los niveles Oh, ¿se le mueve todo eso? Me imagino que sí No Pues ahí te pones a jugar Con la bocina A ver Ahorita voy a hablar en internet A ver qué Ah, pues sí, mejor Pues sí Pues sí Ay, entonces ya me regreso ahorita Sí, ya me regreso Eso todo Morridos Vamos a comprar todos los ingredientes Para hacer un aguachile O una pasta de camarón con limón Pero entrando, entrando Vimos el precio de los limones Estaban a tres por un dólar Están exagerados Nos quedamos como No les miento Como cinco minutos parados Enfrente de los limones Pensando ¿Pero cuántos vamos a necesitar? Pero cinco dólares Son como quince limones Y no sé qué más Y perdón ¿Sabes qué? Porque nada vamos a comer Aparte que un platillo Nos sale los que nos van a salir Los limones Y dije, pues sí, vámonos Y ya tenemos una salsita En la canastita Y Perlón nos tuvo que regresar Está exagerado, ¿no? Tres limones Súper, súper caro Por un dólar No manches Y perdemos a otra tienda, Morridos Pero ya van a cerrar Todas las supermercadas de aquí Entonces no vamos a cansar Y es bastante tarde Entonces, ¿a dónde quise ir a comer? La verdad no sé ¿Por qué va a estar abierto? ¿A qué está abierto? ¿McDonalds? A mí me vale Porque todos vamos entrando al año Nos vamos a poner sabrosos Oh, sí Ahorita nos estamos yendo al gym Esta última semana Y estamos comiendo lo que queramos Sí, porque hemos estado muy ocupados, Morridos Entonces dijimos Ya empezando el año Entonces nos vamos al cien Ajá Pero ¿Qué quieres, baby? Tú decí No sé Prefiere, te extrañé Ay, mírate, baby Por siempre te ha sido una cosa Sí Los martes Me cagan, Morridos Porque me siento bien solo en la casa Ay, bebé Mi prisa está editando y haciendo su video Y a veces la ayudo Pero hoy no ocupada me ayuda Ajá Hoy no Recuerdo mucho de Bueno, me va a tener ella en frente a la cámara Ajá Y sí, yo Y pelón llegaba y decía Baby, te extraño Y me abrazaba y yo Ay, yo también, baby Ya me la termino Por eso que debemos hacer algo curado Ahorita Cocinar juntos Pero Porque Pero los mugres limones No nos dejan Ah, ¿qué prefieres estar afuera o adentro? Ah, mira Sentarte o agarramos algo Sentarnos, ¿no? Sentarnos Oh, pues como sea No me importa Es que ya son las nueve No sé qué Por eso Debe decir sushi Cierra en ocho Sí, cierra en ocho minutos Este, pero no sé ¿Qué otra cosa te antoja? O tenías pensado No, pues no tenía Ah, podemos Buffalo ¿Qué decía Buffalo? Sí Oh, sí Sí No cierra ahorita ¿No cierra? No, creo que no Ok, pues Buffalo Yo quería guachiles Sabe, ¿eh? Hi, ¿can I place an order? Oh, my God Que frillazo murió Hasta afuera Tengo el nariz Entumida Y roja Pero les quería enseñar la movie Que rentamos Vamos a terminar El surround Las bocinas Rentamos Iba a hablar a quesito No son nuevos No, pero los zapatos No huele Ay, apestan Ya no hace el chiste Se llama No Escape Y hemos escuchado No me acuerdo de quién No me acuerdo de quién me dijo Pero creo que Aunque sea dos personas diferentes Nos dijeron que estaba curada ¿Cómo? Sí, ponla Ea, ea, ea Y Buffalo Wow Wings Les quería enseñar Lo que siempre ordenamos Sí Y saludos a las dos morrillas Que están afuera Oh, sí Saludos Salud Un fuerte abrazo Sí, ya íbamos para afuera Y nos gritaron Morrillos Y yo volteo Nos vamos a un foto Y yo, claro que sí Y ya se voy hasta afuera De frías O tomarse una foto Con nosotros Así que saludotes morrillas Gracias por los videos Pero les quiero enseñar Este Lo que siempre ordenamos Esas son las mías Son sin huesito y nada Parecen las chicken nuggets De McDonald's Pero tienen Hot barbecue Que es el barbecue Picoso Pelón Agarra Pide más bien Bam No, pues no quiero nada Chequen mi cajita Y la de pelón No Las mías están en especial Hoy eran Yo ni sabía Pero hoy los martes Hacen como Si ordenas tus Buffalo Wings Con hueso Te dan un despenso ¿Cuántos? Como un dólar Creo que sí Por ahí Pero estábamos Ahí íbamos a entrar A Buffalo Wings Y vimos por la ventana Que estaba súper lleno Y dije pelón ¿Por qué está tan lleno? Hay como algo de navidad Un especial O año nuevo O algo Y después me acordé La hija de pelón Creo que es porque Pues los martes Hay en especial Entonces viene mucha gente Pero nosotros no sabemos Porque los martes Siempre estamos Encerrados en la casa Para que ustedes tomen videos Entonces no podemos salir Y pelón Oh, sí, es cierto Ay, cierran los baby Y unas papitas Con Es como un polvito De limón y pimienta Oh my God Que sabe bien rico Se me está haciendo agua a la boca Nada más oliéndolo Ay, pero ¿Listo baby? Ay Sí, ya listo Listo, listo, listo Movie night Movie night Morrillos Movie night Ahorita les dejamos saber Si está curada la movie Ajá A ver si es cierto Lo que nos contaron No manches Morrillos Vamos como a la mitad De la película Creo más o menos Y está súper intensa Pero no, ya estamos así Ay, ¿por qué? Desde que empezó Morrillos Desde que empezó Hay una matadera Pero está bien Como entretenida Está bien curada Pero estoy como bien Estresada ahorita Por la película Es que normalmente Veníamos chistosos O así Ya sé Pero está curada La movie Morrillos Hasta ahorita Está curada Bueno Morrillos Ya es todo Por el día de hoy Ya terminamos de ver la movie Y la verdad Me gustó muchísimo Estuvo bien Estuvo curada Morrillos Así que se la recomendamos Ya saben Y ya nos iremos a dormir Morrillos Así que Muchísimas gracias Por este vlog Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el humor Ya saben que Los queremos un chingo Y los apreciamos muchísimo Y nos vemos para el próximo vlog Morrillos Bye Así es Morrillos Buenas noches que se ven conmustan Y todos nos suscribamos muchísimo Muchísimas Muchísimas Muchas gracias por todo Ya saben que siempre se da rico Nos suscribamos muchísimo Este Que también nos suscribí mucho Ustedes también se cuidan mucho Y nos vemos para la próxima Bye Bye Sás ¡Suscríbete!